Brazo armado del señor y la dinastía zambada Preparado mi cañón a la hora de la batalla No me hayan desprevenido, los ponderos no me fallan Se quitó de hombres de guerra, miliciano de alta escuela RB5 el blindaje, y uso tácticas de guerra Una P90 en mano, por si el virus se ofreciera Chino y no en China nacido, sirviendo al niño Vicente Soy el cinco de los antrax, cuidando el TR del jefe Pero el sigue consignando, y yo con traza arreglando Antrax virus poderoso, repudicaba ganando Como colonos en guerra, o unos revolucionarios Progresando meta fija, contrarios erradicando Antes rayaba paredes, ahora les pinto la raya Donde puede, no, no debe, brincar porque ahí se los halla Si se pasan los traspasos, polvor activa la bala No se compliquen señores, lo que digo no está en chino El saco ahí se lo ponen, les demuestro lo aguerrido Productividad segura, ya se va aumentando el virus